Mi nombre es Andraliana Fernández Montialegre, soy cogestora social del municipio de Armenia, en la Comuna 8. La familia de María Luceli Zapata Ceballos es una familia población víctima y está integrada por tres, ella y sus tres hijos. El hijo mayor tiene 13 años, se llama Steven, está en el colegio, el del medio se llama Harold, tiene 8 años, también está estudiando y tiene un bebecito, Marlon Alexis, que tiene un añito. Nosotros vivíamos en Anser Macaldas, fue una época que nosotros no pensamos que nos iba a tocar venirnos por acá y en el 2002 exactamente se llevaron a mi mamá y me la mataron. Fue una situación muy dura porque fue algo que no esperábamos, más sin embargo nosotros nos quedamos, nosotros nos quedamos, ya pasaron dos años y ya siguieron con mi hermano. No, nena, pues a preguntarle, acuérdese que habíamos quedado que me iba a tener el carnet de vacunas del niño y lo del registro civil. Cuando empecé con la familia de María Luceli, ella pues se encontraba embarazada, se le hizo la remisión de Cero a Siempre para que a través de la estrategia Cero a Siempre, ella mejorara calidades de vida en cuanto a su embarazo y tuviera, pudiera seguir así todo el desempeño desde el embarazo hasta la edad de los 5 años cuando tiene ya el bebé. Ellos nos vienen, nos visitan, nos dicen cómo se debe poner a gatear, nos dicen si tienen las vacunas, cómo se debe vacunar un bebé, cómo se debe alimentar. Es muy importante porque uno está enseñado a, ah no, que se tome un caldo y si no quiere tomarse el caldo, entonces no se lo tomó. La porcionarles la comida, que uno dice, ay no es que tiene que comer y así no debe ser. La estrategia de Cero a Siempre es muy importante porque se hace un desarrollo integral a la madre gestante, luego cuando es madre lactante y se le hace el acompañamiento al bebé hasta los 5 años. Y aparte se le da un incentivo, no económico porque no se les da un dinero como tal, pero sí se les da un paquete nutricional. María Luceli ha sido una mamá muy responsable y con la estrategia Red Unidos ha tenido mucha corresponsabilidad. Siempre desde que yo la estoy visitando, le estoy dando el acompañamiento, ella tiene un gran sentido como de pertenencia a todo lo de la información que yo le llevo. Mi congestora Sandra me ayudó mucho porque en mi casa eran gritos, eran problemas y uno siempre necesita de alguien, sino que uno dice, no, pero aquí no voy a contar mis cosas. Se dice pues que prácticamente pasa a ser como una hermana, una familia de la casa porque siempre va a estar ahí. Gracias por ver el video.